de causar la muerte. Ante la crisis por el aumento de víctimas mortales intoxicadas por licor adulterado, nos dimos a la tarea de identificar por qué el metanol es nocivo para el cuerpo humano. Esta sustancia química es un alcohol usado para elaborar combustibles, anticongelantes y disolventes. Es inflamable y tóxico para el organismo. El metanol es rápidamente exorbitado en el tracto gastrointestinal y también puede hacerlo por piel y vía respiratoria. Y una vez que es absorbido, se distribuye rápidamente por los tejidos, todos los tejidos. La mayor parte del metanol que ingresa al organismo es metabolizado por el hígado en un 90-95%. Pues hace parte de los elementos que se utilizan para la manufactura de ciertos textiles, manufactura del tíner, de líquidos para limpiar vidrios, lo limpia para brisas, ciertos líquidos de fotocopiadoras. En la industria cosmética se puede utilizar incluso en ciertos perfumes, o en líquidos como, por ejemplo, el combustible de los aviones. Según los expertos, este alcohol es de fácil acceso para el sector industrial, debido a que debe usarse en la composición de diferentes productos. Generalmente se adquiere para la realización industrial de pinturas, o de antocongelantes, o ese tipo de productos. Pero cuando se mezcla con el alcohol, su alta toxicidad genera que, por ejemplo, afecte los pulmones, los riñones, el nervio óptico, y por eso es que una de las consecuencias más severas es la ceguera. La producción de este tipo de sustancias químicas debe cumplir determinados parámetros de seguridad. Sin embargo, la cadena de monitoreo va hasta el consumidor final, el que lo compra. Para los comerciantes, para los distribuidores, para los comercializadores, o para los fabricantes, los protocolos son sumamente estrictos, los controles son sumamente regulados. Sin embargo, el comerciante no puede hacerse responsable, porque se sale de su ámbito de control de lo que haga con el elemento que acaba de vender el ciudadano. Ahora, viene la segunda parte, y es que lastimosamente la fabricación de este tipo de alcohol que está adulterado, o de otros elementos, sí está tipificado en el Código Penal. En Bogotá, 12 de los 38 casos de personas intoxicadas arrojaron altos índices de metanol en sus organismos, luego de practicarles pruebas de sangre y químicas.